No me amenaces, no me amenaces Si ya estás decidido a cambiar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecito, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y te vas Y te vas y te vas y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino a cambiar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Yo tengo los haces Porque estás que te vas y te vas Y te vas y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Y yo estoy esperando tu amor No te vas Pero no te vas No me τον Por la vida Con Porque estás que te vas Algo No me No te vas No te vas